Y aquí en Estados Unidos el Casero volvió a la Copa Argentina, a la zona de Lamba. Con un partido entre Barracas Central y Acasuso, con los 32 agos de final de este dicho certamen. ¿Qué ofrecía esta parte del jugoso cheque? La chance obviamente de mostrarse. La chance de ganar, el chance fue contra el River de Marcelo Gallardo. Pero bueno, eso será para el capítulo de otra historia. ¿Por qué? Porque Barracas ganó, gustó y goleó por 4 a 1 a Acasuso con un doblete de su delantero de Fernando Valenzuela, la figura del partido, Manuel Vázquez, Juan Manuel Vázquez el mudo y Junior Arias firmaron la goleada en favor del conjunto barraqueño. ¿Qué mostró Barracas? Lo mismo es el momento que mostró durante la época, la parte de la estadía, sobre todo desde la llegada de Alfredo Berti al conjunto barraqueño. Búsqueda, intensidad, 4-2-3-1, 4-4-2, ir moviéndose un poco con esos dibujos tácticos para dominar a su rival y en el primer tiempo prácticamente, no solamente que no le generara ningún tipo de chance, sino que dominará ampliamente. Lo abrió con el penal de Fernando Valenzuela y en el segundo tiempo a pura demolición. Obviamente la gran actuación de Chiche, un pase bárbaro de Rodrigo Saracho. Después apareció el Mudo Vázquez, después apareció Junior Arias para sacarse la mufa y sobre el final apareció Axelarse para convertir y ponerle un poquito de suspenso ahí al resultado. Pero la verdad que el conjunto barraqueño mostró una gran cara, cierra un gran semestre, no lo había arrancado de la mejor manera, incluso apareció su director técnico, Rodolfo de Paoli. La llegada del equipo de Alfredo Berti es otro equipo, que mostró otra faceta y se mete en una nueva distancia de Copa Argentina, donde se dará nada más y nada menos el gran gusto de jugar frente a River Plate. Hace poquito jugó contra Boca en Aguaponera, luego de muchísimo tiempo, ahora enfrentará el elenco de Marcelo Gallardo. Para Casuso, bueno, una prueba que sirvió para mostrar a algunos jugadores, a algunos suplentes, chicos como el caso de Arce, de Pioli en el fondo, el debut hay de Victoria, y una buena que son también Nicolás Angelotti y su arquero. Pero bueno, claro está, el temero buscará poder mejorar la campaña, no viene de la mejor manera el conjunto del Borrón Benítez, y tratará de cerrarle la apertura de la mejor manera posible, quizás apoyándose un poco en la vieja receta del entrenador. 4-4-2, orden, y tratar de lastimar de compra. Aquí ha ganado Barraca Central por 4-1 sobre Casuso, se mete en una nueva distancia de Copa Argentina, se enfrenta nada menos y nada menos que Conte River, y el futuro, inmediato, al guapo le sonríe de gran manera. No vamos aquí a la Copa del Estado de Ciudad de Caseros, en una noche de Copa Argentina, mientras el foco de fondo ahí nos ilumina bien. La gran firma partida nos quedamos con Fernando Valenzuela, mención especial que ahora está también, en el conjunto barraqueño para Manuel Vázquez. En el conjunto de Casuso, nos quedamos con la gran entrega de Lucas Medina.